¿Mi cheque? Lo tengo acá, pero por favor, necesito que me diga cómo va a ser, porque no quiero encontrarme con sorpresas el día de la eco. Delfina, estás tratando con un profesional, pero primero la platita. Bueno, primero yo necesito que me digas cómo vas a ser para que Federico no se entere de nada. Federico. Federico, un cuerno. ¿Me podés explicar qué hacían ustedes dos ahí? Pónganle un cheque a él, parecían dos delincuentes. No es lo que vos pensás. Yo no estoy pensando nada, así que por favor, explícame vos. ¡Delfina! ¡Delfina, un cuerno! ¿Me podés dejar cinco minutos en paz, por favor? Imposible, Rey León. Estoy decidiendo el color de la moqueta. No me importa un cuerno, ni tu decisión, ni el color de la moqueta. ¡Te vas ya! Chicos, al comedor. No, yo con tanta sutileza... ¡Te vas! Me está haciendo un craquelé. Chefe, la vueltita... ¡No la di, la vueltita! ¡No la di! ¿Voy suelo, voy suelo? ¿Me podés explicar, por favor? Es que me da vergüenza. ¡Vergüenza! Está bien que te dé vergüenza. ¿Me lo vas a explicar vos? ¿Querés que se lo pregunte a Carlos? ¡No! No, está bien. Yo voy a ser sincera con vos como te lo mereces. Por favor. Sí. Hay momentos en que una se cansa de hacer un personaje que no es. ¿Y no? Estoy tan mal. Estoy tan mal. Me siento mal, entonces... Claudio me está ayudando. ¿Ayudando a qué? A ocultar. A ocultar algo. ¿A ocultar qué, Delfín? ¿A quién? ¿Qué a vos? ¡No, no! ¡Queremos ir! ¡Sí, Tabasco! ¡Basta, basta! ¡No los quiero escuchar más, por favor! Yo voy a ir a babalar con mi novia porque me gusta. No voy a ser de acompañar el terapéutico a dos nenitas agrandadas. No, agrandándonos grandes, que es muy interesante. Sí, y terapéutica a tu abuela, nene. ¿Pueden cortarla con el cocareo? No, pero queremos ir, Flor. ¡Sí, flores! ¡Sí, flores! ¡Pero no! Esto es muy grave, Flor. Es muy grave. ¡Hay problemas mucho más graves que ese! Bueno, Flor, si te ves algún problema con alguien, no te lo agarres con nosotros. Somos chicos. Sí, aparte no hicimos nada. Vengan conmigo. Son lo más importante que tengo en la vida. Me prometen que nunca, pero nunca me van a dejar sola. ¿Cómo te vamos a dejar? Bueno, cuando venga mi papá, no voy a tener que ir. Tío, igual que cuando venga el tuyo, ¿no, Flor? No. No, no me vuelvan a nombrar a ese señor, ¿estamos? Nunca más me hablan de ese señor. ¿Está bien? Y ahora nos vamos a ocupar de lo que es importante. Vos quedate tranquilo que yo voy a hablar con Federico para que él te deje irte a la matiné y él va a tener que aprender que ustedes tienen que tener una vida normal como cualquier chico de cualquier edad. ¿Está bien? No, ¿y nosotros qué? Sí, eso. No, ustedes son chiquitas. No, no, ¿por qué? ¿Por qué te pasa? ¿Está bien? ¡Basta! Delfina, por favor, cálmate y hablemos. ¿Qué es lo que me están ocultando con Claudia? ¿Vos querés saber? Yo te voy a contar. Enterate que este bebé que se supone que estamos esperando no existe. Que cada vez que vos te das vuelta, yo me tiro a los brazos de tu chofer porque me aburrís, Federico. Esta casa me aburre. Si yo pudiera, tiraría cada uno de tus hermanitos por la ventana porque no los aguanto más. ¿Querés? ¿Querés más? ¿Sabés por qué me tengo que casar con vos urgente? Porque no tengo un centavo. No tengo plata. Te dejo la última así como frutilla de la torta. ¿Sabés quién es la cardo? Mi hermana. ¡Buenos días! Erick, 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 usted irá a comedor por problema allá rápidamente. Mente. Decime una cosa, Greta. ¿Vos no te das cuenta que nosotros estamos hablando? Ah, perdón, Erick, Erick. Yo disculpo porque voy a decir a Erick. ¿Vas a hablar de una vez? Estoy esperando que me digas qué pasa. Sí. Bueno, te lo voy a decir. ¿Qué? El embarazo viene con problemas, Federico. ¿Cómo que viene con problemas? Sí. No me digas que no te das cuenta que la panza no me crece. No es normal. Yo sabía, yo sabía que algo... ¿Por qué no me lo dijeron antes? Porque yo no sé qué es lo que pasa. Por eso me iba a hacer un estudio genético con Claudio para ver. Yo me muero si tengo un bebito deforme, Federico. Delfina, cálmate, cálmate, por favor. No tenés edad para andar pensando en esas cosas. Yo conozco a toda tu familia y no hay antecedentes en eso. Sí, uno hay. Uno hay. El hijo que mi papá tuvo con esa desconocida. ¿Pues es el que murió? Sí. Ese chico tenía problemas. Federico, yo me muero si mi hijito tiene problemas. Está bien. No vas a tener problemas. Quédate tranquila. Quédate tranquila. Perdona, no tengo miedo, que tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué le hiciste a mi chiquita? Mi bebé. Pobrecita, ¿qué pasó? Mami, dale, tuve que contar a Federico lo de mi hermanito. Hermanito. ¿Qué le contaste? Todo, mami. Eh, estoy bien, espérame. No, por favor, quédate con ella. No la, no la dejes sola. No. Yo le voy a tener un tío. No quiero estar sola. Anda, mi amor, anda. Anda, anda. Anda. Anda, mi amor. ¿Qué le contaste? ¿Qué le dijiste? Nada, una pavada. Le tuve que inventar que el nietito de la velita, además de morir por los mosquitos, nació deforme. No. ¿Qué te pasa a la promotora más linda de la cuadra, eh? ¿Se siente mal? ¿Qué te pasa a vos, colusión? No, 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 es amigo mío. Está todo bien. Tranquilo, está todo bien. Es amigo de Franquita, está todo bien. Toma, bicho. Hacé de cuenta que no viste a nadie. Tomártela, por favor. Fete, está loco. Se cree que tiene la mejor mina, que todos se la quieren robar. ¿Qué le pasa? ¿Vos le querés robar a la mina? No, no lo digas. Estás con nata. No, hay que tener cubierto todo. Cubierto todo. Nunca se sabe. No, no te metas con la osita porque viene el osito y te va a colgar, eh. Quedate tranquilo, tengo todo fríamente calculado. Tom Freezer, con Martín tenemos un problemita y tenemos que resolverlo ya mismo. ¿Cuál es el problemita? Yo tengo que ir a bailar. Sí o sí. Me parece perfecto porque el chico está en edad y me parece lógico que le pidamos permiso al Freezer para que diga que... Terminaste. Yo estuve pensando y llegué a una conclusión. Vas a poder ir a bailar, pero... ¡Uuuh! Yo te voy a ir a buscar a las 12 de la noche. ¿No qué? No, no, pero Fede, no es así. Vos me das plata y yo me tomo un taxi. ¡Claro! Pero vos, ¿está qué claro? Vos estás loco, ¿qué taxi? Porque Ezequiel le va a soplar a la dama, ¿me entiendes? No me importa Ezequiel, la dama o quien sea, no me importa. Pero vos no entendés, Ezequiel le va a tirar algo a paz. Y si yo no hago algo, ¿entendés? Yo tengo que hacer algo. La idea principal sería matarlo, Ezequiel. Ahora, como no podemos, lo que queremos hacer es por lo menos... ¡Florencia! Entonces, ir al boliche, seguirlo, 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 seguimiento, personalizado. Por favor, dejá de meter... ¿Entendés? Entonces ahí, vos te aseguras que la chica esté con vos, ¿me explicó? Dejá de meter comentarios, por favor, estoy hablando con él. Es mi hermano. Vos vas a ir y yo te voy a ir a buscar a las 12 de la noche, ¿o no vas? Bueno, bueno, entonces me vas a tener que encerrar porque yo voy a ir igual. Eh... Yo no lo creo. Yo... Esperemos un poquito que se enfríe la sopa. ¿Pero qué sopa? ¿Quiere hacer con 12 años lo que yo no hacía con Bain? Bueno, usted era bastante lenteja, que digamos. Espérenlo un poquito. ¿Usted se piensa que yo lo voy a exponer a que el chico sufra o que le pase mal o que le pase algo peligroso? No. Yo voy a cuidar mucho a mis chiquitos. Ahora y siempre. Entonces... Perdóname, yo adivino tus intenciones. ¿Vos estás pensando en ir y seguirlo a él? ¿Vos creés que él te va a dejar? No, no, no. Voy a estar merodeando la zona. No lo voy a estar siguiendo. Ni le voy a decir a él que lo voy a seguir. ¿Cómo? Pero voy a estar acompañándolo. No, no me importa. No, no, no. Quédese tranquilo. Yo me voy a ocupar. Ay, Dios mío. Dios mío. Eh... Cambiando un poco de tema, ¿cómo estás vos? Con lo de... tu papá. ¿Tenías que nombrarlo? Sí, pero hermano, pará un poco. Dejá algo para el resto. A mí me decís, yo soy una víctima. Estoy arriesgando mi vida. ¿Viste lo que es el novio? Pero escuchá... Una cosa así. Si la podés pilotear, dale para... Pero claro. Además, si la mina vale la pena, hay que jugarse. Es así. Es así. Ahí estoy de acuerdo, ¿ves? Ahí estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, ahora me acuerdo de Alana. A veces me muero de amor. Amor no, amor no. A mí no me agarra más con esa, ¿eh? No, yo lo que busco de las chicas es otra cosa. Es diversión. Diversión. Diversión, adrenadina. Divertiendo un rato, jugar. Las chicas sirven para pasar el rato, ¿no? Bueno, no es para tanto. Ya vos sabés que yo pensaba lo mismo que vos, ¿eh? Pero cuando la conocí, Luciana, todo eso cambió. No sé, yo sería capaz de matar por ella. Eh, yo voy a entender el kiosco. Yo voy a estudiaré la... Yo voy a estudiaré la compañía con él. No. Che, che, che. ¿Y vos con quién pasás el rato? Con... No, sin pena, chica de... ¡Nata, ahí está! La chica más linda del barrio. Con ella. Permiso, ¿eh? Andá, andá. Gracias. Sí. Hola, Nata. Gracias. Che, no. Estoy preocupada porque, no sé, Julián le está mostrando a un tipo todo el balpón. No sé, me parece medio raro. Nata y Franco tienen onda, ¿no? No sé. ¿Te molesta? A mí. No hay que ver. No, pues. ¿Qué es Sofí? ¿Abró un rico gasecito para mí? Dale. Veníte, sigo. Fase uno superada. ¿Estás seguro que no le quedó ninguna duda? Ajá, sí. Ahora hasta le doy lástima. Oh, brillante, chiquita. Tan mala como mamita pa' la larga. Sí, tan mala. Yo siento como que soy una versión mejorada, ¿no? Ahora hay que pasar a la fase dos. ¡Saluda, barra! Ay, querida, ¿vos no te enseñaron a golpear la puerta en el rancho? Con usted no tengo que hablar. Vine porque me llamó la señorita Delfina, ¿verdad? Necesito que me traiga todos los rellenos de sus corpiños. En ese caso no la voy a poder ayudar porque mi familia nunca necesitamos rellenos. ¿Vos, mamita, no me podrás? Vos tampoco, nunca necesitaste, ¿no? ¿Qué hago? Por Dios, necesito goma de espuma, guata, urgente. ¿Qué es lo que voy a... ¡Los chicos! Los chicos, por Dios, cómo no se me ocurrió antes. Vaya al cuarto de los chicos y tráigame todos los muñecos que encuentre. Los rellenitos, los gorditos, los blanditos. Traiga para acá. No, son de los chicos. En honor a todo lo que usted me quiso cuando yo era chiquitita, le ordeno que me traiga todos los muñequitos que encuentre. ¿Vos te volviste loca, nena? Si querés un peluchito para tu hijo, andá a la juguetería de shopping y vaciála. ¿Me dejás trabajar en paz? No sé, no sé dónde salí, no sé quién soy, no sé quién es mi papá, no sé. Igual... Nada, voy a estar bien porque... Porque los chicos me dijeron un montón de cosas, ¿sí? Ah, sí. ¿Sabés lo que pienso? Que peor no puedo estar. Y entonces es como... Me imagino que solamente voy a mejorar, ¿me entiendes? Como que todo lo que va a pasar va a ser mejor de una vez en adelante porque... Ya peor de lo que estoy no puedo estar, entonces... No, me voy a comprar una careta que tengo una cara contenta y... Voy a seguir viviendo así. Y voy a estar bien. Voy a estar bien. Yo te juro que no te puedo ver así. Me partís el corazón. Usted también me latimos mucho, don Friso. No seas del inocente. Tenés razón, Flor. Y te pido perdón. Yo no te puedo dejar así. Te juro por mi vida que daría cualquier cosa por devolverte la alegría. Cualquier cosa es demasiado. No. No, cualquier cosa no es demasiado si yo pudiera verte feliz otra vez. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Sí que puedo. Sí que puedo. Puedo. ¿Qué querés que haga? Decímelo. ¿Crees que suspende el casamiento? Suspendo el casamiento. Pero pédimelo vos, por favor, y yo te juro que lo hago. U, 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 U. Todos juntos vamos ya a bailar con este compás. Para el frente y para atrás. Hacia abajo y a volar. U, 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 U. En la plaza, en la montaña, en el valle, en la ciudad Cuando florece descalza, comienza la danza Un, dos, tres ¡Arriba! Un, dos, tres ¡Ey! ¡Derecha! Un, dos, un, dos, tres ¡Venea! Un, dos, un, dos, tres ¡Bam, bam, bam! Un, dos, tres ¡Ajo! Un, dos, tres ¡Ey! 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 No me mienta No te estoy... No me mienta porque no me hace bien que me... Flor, te juro por mi vida... Yo voy a estar bien igual, no hace falta que me... No te estoy mintiendo, soy lo más importante que tengo en mi vida No, lo más importante que usted tiene en su vida es su hijo O va a ser como mi papá que le puso la semillita a mi mamá y se fue y se olvida de mí No le importó si yo estaba bien o estaba mal O si yo crecía feliz y contenta Usted es así, ¿no? Usted no es así, ¿o sí? No es así Bueno, entonces ocúpese de su hijo y dele una casa y hágalo feliz No va a querer que se convierta en esto que soy yo ahora No va a querer... No lloramos ¿Seguro que no necesitas la autorización de tu papá? Usted no se preocupe, yo ahora lo llamo y le digo que va a venir Hecho ¿Qué está? Me gusta, ¿eh? ¿Qué está pasando acá, Julián? Sí, ¿y quién es ese tipo? Nada, el alquiler de Galpón ¿Y qué, nos vas a echar entonces? Pará, claro, alejaste, se lo aquilé por una noche Parece que el tipo hace fiestas en lugares poco convencionales Cada noche va cambiando de barrio Qué divertido, che, nos dejan tragratis, obvio No, no, pará, nata, son matines, son para chicos de la edad de paz ¿Para nuestra edad? Qué copado Podemos abrir el local, las nenas se van a recopar con la ropa Sí, bueno ¿Lo viste, Franco? No, pero te lo busco si querés No, no, está bien, gracias ¿Qué te decía esa Luciana? Te juro que el nombre de Luciana lo tengo acá No, no, pero... ¿De qué hablaban? De Franco Y para mí que andan curtiendo ¿Vos decís que sí que están curtiendo? En vez de sufrir y llorar por el bastardito muerto Debería preocuparse por su nieta, legítima, que se está por casar ¿Cómo querés que te alegres? Si alguien de mi sangre acaba de morir Si ustedes tuvieran un poquito de corazón, suspendería ese casamiento Y se le ocurra mencionar semejante cosa Y mucho menos delante de Federico Porque le estrangulo con mis propias manos, ¿está claro? Lilita, ¿puedo pasar? Sí, querida, pasar Está más tarde Ah, si está ocupada vuelvo a... No, 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 de ninguna manera Vení, la que se va es ella Quiero quedarme con alguien que me cuide y me quiera En esta casa Ahí está La mugre y la roña juntas Para despellejarme seguramente En medio de mi dolor ni siquiera me fijé que vos no estabas bien Puedo ayudarte en algo No, gracias, Lilita Más que alcanzarme pañuelos para que lloremos juntas Usted está mal porque murió un pariente que ni conoció Y yo estoy mal Porque el que creí que era mi papá Resultó ser de mentira Y mi verdadero padre es un perfecto desconocido Lo cardito sabe todo Lo cardito sabe todo Yo me mato Me mato Bueno, este chiquitito, ¿qué le pasa? No entendió nada lo que le dije Estos dos pueden ser Yo me llevo este que es bien mullido, bien gordito Y este, mirá lo que es este gordo No, no, este gordo no Justo no que es el preferido de Tomás ¿Qué importa ese mocoso del demonio? Que se busque otro preferido Lléveme el resto Basta, yo no voy a ir a ningún baile, no Pero Lina, entonces, ¿qué te espera para cuando tengas 20 años y seas un viejo? Amarlo, déjalo, déjalo porque nosotros ahora vamos a ir a bailar A divertir Y él se va a quedar acá usando esas bolsas de agua que usan los viejos Ah, ya me importa No voy a divertirme ni vos Hola Callate Paz, ¿qué pasa? Roberta, Roberta, escuchame una cosa Por favor, decíle a Martín que hoy en el galpón van a inaugurar una disco para chocos de nuestra edad Por favor, que tenemos que ir sí o sí Decíle Bueno, tranqui, ya lo aviso, chau ¿Qué pasó? Que no vamos a tener que ir tan lejos para bailar Vamos a ir al galpón y ya está Vení que te cuento bien ¿Qué onda con Franco, bata? ¿Qué onda con qué, Franco? Luciana, la promotora y Franco, ¿qué onda? Luci... Eh... Ay, pero da, no seas pavota, no te enganches en esas cosas Luciana está muy enamorada de ese grandote, eh Está oso de acá, oso de allá ¿Viste qué te dije, Pipa? ¿Viste? Lo que yo vi es que cuando están juntos quedan envueltos en llamas Qué botonazo, ¿no? ¿Qué? ¿No es ciego, entonces? Muy bien, vaya al sótano y tráigame la máquina de coser que le pedí ¿Y el sótano dónde queda? A mí nunca nadie me explicó dónde queda el sótano ¿Qué tengo que saber yo? ¿Por qué me esconden las cosas? ¿Por qué? Mucho cuidado con el tono que va a utilizar conmigo, señora Señorita El sótano está por esa puerta Vaya y tráigame la máquina de coser que le pedí Bueno, voy, voy ¿Dónde ir, Frau Langobota? Al sótano Quieta, ahí Primero antes pasar por mi calavero ¿Está clara? Por favor La señora está yendo a buscar una máquina de coser que yo le pedí ¿Cuál es el problema? A ver qué esconden en el sótano que ella no pueda ver Cuadros, adminícolas y objetos de colección privada de Fritz St. Walden Por eso ninguna persona puede pasar a mansión y o familia, nadie puede entrar al sótano Ah, no entendí nada No puede ir sola, la acompaña usted Listo, vamos Va, circule ¿Para qué? ¿Para qué qué? ¿Para qué quieren que llegue al sótano? Para buscar la máquina de coser, Greta ¿Máquina de coser para qué? ¿Para depilarme? ¿Para qué va a ser? Va, circule Va, vayan a buscar la máquina de coser Va, va Va, va, va Va, va ¿Qué? ¿Qué? En nuestro fin explotó la bomba, mi amor ¿Qué? La cardito sabe todo ¿Sabe qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? Sabe que no es la hija de Fasalino Yo me mato Me quiero matar ya mismo, ya Dame algo para matarme ¿Eh? ¿Por qué te quieres matar? ¿Qué tenés que ver vos entre Florencia y su papá? Explícamelo, Manala, porque no te entiendo ¿Por qué te querés matar? Porque me da mucha pena esa chiquita Tanta desolación Tanta soledad Para una sola persona tan chiquita Realmente no lo puedo superar Vos perdoname a mí ¿Pero desde cuándo te da pena Florencia? Es que es cruel que sos conmigo, Federico ¿Usted cree que yo tengo el corazón de Ojalata? Está bien que la cardito Sea una chusma y respetuosa Pero en el fondo es casi un ser humano Por eso la chiquita es así Metida, chusma, retorcida De puro huerfanita Que es pobrecita Me da mucha pena Voy a llorar Ay, qué pobre, mamita Me pone tan mal Porque ella sufre Es una persona tan sensible Tan humana Si se pone así Por una simple empleada doméstica Imagínate cómo se va a poner Cuando nazca nuestro hijito Seguro ¿Cuándo te vas a ir a hacer el análisis genético? Mañana Bueno, no te estoy acompañando Vamos, vamos Por acá Caiga, vamos Por acá Acá, por acá Para acá Para el pesado Vamos, vamos Con razón No quieren saber nada con el sótano La mugre La mugre que tiene estos años Sin pasarle un plumero Cierra, pica, por favor Pasa franela Se acabó Bueno, el delfino La máquina está de acá Listo Perdón, ¿para qué querés vos Una máquina de coser delfino? Para hacerle una batita A nuestro bebé ¿Vos le vas a hacer una batita al bebé? Ay, vos lo de qué despectivo Que eso sí Por supuesto ¿Qué? ¿Me crees tan inútil? ¿No puedo coser para mi hijo? Ay, ay, ay Bueno, bueno, mi amor Pero, ¿a quién le importa Si sos inútil o no? La utilidad Déjala para las domésticas Vos sos una queen abeja Bueno, bueno, por favor, señora No, acá no Usted tiene que estar a la sala A la cocina, no Pero si no hay problema Yo soy como de la familia Además, me moría por conocer La cocina de esta mansión Ay, señor Federico No sabía que estaba acá Vamos, Rick Haceme mostrar tus nuevas creaciones Please Y usted, lléveme la máquina de coser Vamos ¿En qué la puedo ayudar, señora Domenech? La tía Lucrecia no está por acá ¡Ah, la tía Lucrecia! ¡Pero esto es más que una familia! ¡Pero es una conejera! La tía Lucrecia no está Salió, se fue ¿En qué la puedo ayudar? Bueno, es que necesitamos saber ¿Qué vamos a hacer con Roberta? Ella está como oyente Pero se acerca el día de la admisión Mire, la verdad es que no sé qué decirle Habría que hablar eso con la madre Yo no sé si ella la va a dejar acá Si la va a llevar a Salta Mire, la verdad es que yo no quiero ser alarmista, señor Federico Pero las cosas no están nada bien Porque Roberta es muy dispersa En matemática no tiene mayores problemas Pero en castellano Dios mío Digamos que como oyente es más sorda que una tapia ¿Y cómo quiere que haga hasta todo el día Pegada a la alemana esa Que le da una japoneta y la lengua colambrada? ¿Te querés callar un poco la boca, por favor? Señora Domenech Déjeme un tiempo para consultar esto y ver qué podemos hacer Apurése Fritz en Balden, ¿eh? Porque si esta chica no empieza a prepararse ahora mismo, está lista Muy linda la cocina Me gustó mucho Chao ¿Cómo te va, Paloma? Matías ¿Sos vos? Sí Estabas tomando aire Sí Y leyendo Este libro me lo regaló mi papá Antes de que yo perdiera la vista Lo llevo siempre conmigo hoy Lo toco Lo vuelo En realidad Trato de acordarme cuando yo podía leer ¿Vos qué hacías acá? ¿Yo? Eh... No Vine a invitarte a comer ¿A mí? Sí ¿Qué tiene de raro? Que sabes que no me gusta que me tengan compasión Es que no lo hago por compasión Lo hago porque me caes bien y me pareció que... Bueno, entonces aclaremos una cosa Que vos Hayas sido bueno y generoso conmigo No te da derecho a pensar que yo... Está bien, está bien, no te hagas problema Ya entendí todo Olvídate de la invitación Yo voy a seguir... Tranquila Chao, Paloma No te hagas problema No, pará, pará Eh... Pará, Matías Eh... ¿Qué? Parárame Yo soy muy desconfiada Sí, ya veo que soy desconfiada Sí, pero soy desconfiada porque... Me pasaron cosas feas a mí Y me tengo que cuidar Ah, vamos a una cosa Eh... Esto es un currículum Yo lo tengo que entregar Me podés acompañar Y después vamos a comer Pero no solos Ya sé Podemos ir a esa casa A esa casa grande Eh... De tu amigo A esa casa que tiene mucha gente ¿Te estás riendo? Sí Estoy riendo ¿Cómo adivinaste? Lío, los silencios Yo te voy a enseñar ¿Entendés lo que te explico, Frankie? O un estante o un perchero Para que la ropa quede más a la vista Pero no sé a quién pedirle ¿Por qué no le pedís a Bata? En el local ese debe tener algo Sí, tenés razón Tenés razón Le voy a ir a pedir Voy Ahí voy Vos me estás engañando con esa, ¿no? No, es una amiga, Nathan Bueno, mejor así entonces Porque si yo me llevo a enterar Que estás jugando conmigo Voy y le digo a Loso Que me estás tirando No, no, no tenés por qué decirle a Loso nada Está todo bien Mirá, Frankie Me va a hacer un restante, Bata Che, me vas a dar una manita ¿Vos están bien, no? ¿Cómo no? Todos Sí, como todos juntos Los amigos Claro Amigos Vamos, que tengo que dejar estas cosas Es una amiga, nada más ¿Por qué no salimos esta noche? Que la tengo libre Total, tu amiga, Nathan No se va a ofender, ¿no? Bueno Che, Frankie Vas a venir seguro en la noche, ¿no? Sí, sí Eh, pará Escúchame ¿Le pedís a Pipo una engrampadora para mí? Eh, por favor Ahora le digo Sí, gracias, ¿eh? Chao Gracias Vas a venir, ¿no? Sí, sí, sí Tengo que hacer unas cositas Pero voy a ir Bueno, te espero Franco, si en algún momento a mí me pasa lo mismo Espero que me ayudes como yo lo estoy haciendo, ¿eh? Batita Mamá Amor, tenemos que arreglarlo de esta noche Pero van a ser todos chiquititos No vas a venir acá, ¿eh? Así van a ser Pero si no, no viene a hablar de eso ¿Qué pasa? Es que quiero invitarlo a comer a tu papá Porque es una manera de despedirnos de él Sí, bueno Decile que le vaya muy bien Que le mande un saludo Pero conmigo no cuente Oh Qué mala onda ¿Por qué no podemos ir? Decile que no deje, Flor Chicas, ustedes saben que yo en cuanto puedo Le llevo la contra al freezer Pero me parece que son chiquitas para ir a una matinera Y ustedes se pusieron de acuerdo Porque son dos viejos arruinados Que se olvidaron de su infancia Le están hablando al freezer Porque yo soy bastante mejor ¡Se terminó las tres! ¡Basta! Se terminó Se quedan acá Piensan algo divertido Y juegan acá Ahora voy a llamar a Salta Y le voy a preguntar a tu mamá A ver si quiere que dése el examen de ingreso o no En su época había dibujitos Era todo blanco y negro ¿Cómo era? Encima de que no podemos ir a bailar Tengo que hacer un examen para entrar al colegio Buenísimo Ay, buenísimo Bueno, tampoco seas tan pesimista Sí Ya van a pasar cosas mejores Van a crecer Van a poder ir a bailar Ay, miren quién viene acá El bombonazo Esta noche matas Bueno, mientras que no me maten a mí está todo bien ¿Cómo te van a matar? Cualquier cosa yo lo que te iba a avisar Es que yo voy a estar por la zona Vos me llamás y yo voy Y controlo todo el sitio ¿Qué? Pero no, ni ahí, ¿eh? No te quiero ni cerca de ese lugar Porque te juro, te llego a ver Y me voy en una disco de grande ¿Sí? No, Tincho Escuchame una cosa Pero un momento Te voy a pedir que por favor lo vigiles Lo más cerca que puedas ¿Cómo te salió a un piso? Faltita, tu mamá ¿Qué te dijo el examen? ¿Qué no lo voy a dar? Sí, me dijo que busque a una profesora de castellano Porque vas a dar el examen de ingreso Hola Sí ¡Alco sigue, mamá! ¡Era que me vota! Mi bebo, ¡qué cosita! Bueno, yo también te quiero Pero yo soy grande, ¿entendés? Pero hace cuánto no le hacen un piso a mi bebo ¡Qué cosita! ¿Querés que le vaya a preparar la mamadera al bebé? ¿Qué te pasa? Bueno ¿Qué te pasa? Bueno Vení un minutito que te tengo que decir una cosita Escucha, estoy en medio de un plan Pusta, secreto, de persecución y muerte Necesito que me la cuides a Nilita Que me la mimes Porque estás medio mal con todo esto de la muerte de su miento Ay, sí, pobre mujer Pobres, con razón Esta masa vinagrada que de costumbre Anda Y pobreza Anda, anda Yo me ocupo ¿En serio? Sí ¿Qué hacemos acá? Yo no tengo nada que hablar con usted Permiso Por lo menos dejame que te cuente algo de lo que yo sé Para que conozcas tu historia Creo que te corresponde A mí me parece que me voy a correspondido Como lo expliqué a mi papá Eduardo Ahora ya no me interesa Saber quién es mi verdadero padre Me importa un pito ¿Quién es? ¿Y Eduardo? ¿No te importa algo? ¿Por qué querrías que fueras a ver? Yo con ese señor mentiroso No tengo nada que ver Laura Quédese tranquilo, Carlos Seguramente con el tiempo va a querer saber Sí, no sé, no sé, no sé, Federico O a lo mejor tengo que darle un poco de tiempo Dejarme de ella Cada cinco minutos uno se entera de otra cosa Salió a esta casa Ahora el padre no es el padre La verdad que tengo mucha pena Pobrecito Bata No puede soportar que su padre se vaya Pobrecito Bata O pobrecita vos Que no puede soportar que el padre se vaya ¿Pero qué estás diciendo, Viole? ¿Qué? Si hace mil años que estoy separada de Raúl yo ¿Y eso qué tiene que ver? Aparte te voy a decir una cosa No es lo mismo que tu ex se vaya a vivir a la verdad enfrente Que se vaya a vivir al otro lado del mundo No No es lo mismo Perdón, perdón, perdón Brasil no queda al otro lado del mundo Queda aquí cerca Sí, es verdad Bueno ¿Y Damián? Bueno, Damián no va a venir Está muy deprimido con tu partida ¿No viene? No Y... No sé, no sé Espero que algún día pueda Comprenderme y perdonarme ¿Y vos qué? ¿Vos viajas mañana? No, no No, la semana que viene Ah, bueno Entonces Nuestro querido hijo Tiene tiempo para recapacitar Y a lo mejor se le va la pena Y puede hablar con su padre Y despedirse como Como debe ser Seguramente Bueno, ahora una cosa Si Damián no viene ¿Qué hacemos? ¿Cenamos igual? Ah, pero claro ¿Cómo no te vas a quedar a cenar? Vení, sentate acá Mira Que no sabés la cantidad de comida Que hizo Titina Así que bueno Yo los dejo Ustedes charlen Comen que yo dejé unas cojas pistas en el horno Bueno Acá estamos Si querés Podemos cenar nosotros A sol ¿Por qué no? Va, un poquito de sopita Vamos No me puede estar con el buche vacío Se me va a enfermar No, no, no No me pasa bocado querida Perdóname, pero estoy muy triste Ay, sí Yo ya me enteré Lo de su nieto Que crepó Perdón Pobrecito Me salió así Por lo menos que haya salido al padre Alberto era tan buen tipo ¿Cómo sabés eso? ¿Vos conocías a mi hijo? No No Que Sofía Siempre me habla del padre Es lo único que hace Ay, Sofía se hubiera llevado también con su hermanito Me gustaría sacar un aviso en el diario Anunciando la muerte de mi chiquito ¿Qué te parece hoy? Igual Si le trae un poco de paz a Galó ¿Cómo se llamaba la criatura? ¿Santillán? No, no, no Llevaba el apellido de la madre Ah, Valena Jiménez Diego Alberto Jiménez Jiménez Sí ¿Por qué? No No Por nada Usted me prometió que el lugar iba a estar lleno Y acá no hay nadie Es temprano todavía Los pibes siempre caen a último momento Vení Paz Qué bueno que viniste Por fin te liberaste al denso de Martín, ¿eh? ¿Qué hace ese denso con mi novia? Flor, ¿qué haces? Chica, perdóneme, lo pasa que lo estoy vigilando a Martín No se tiene que enterar que estoy acá Claro, sos tan disimulada que no te voy a ver Bueno, tráeme con algo Tráeme con algo Tráeme con algo No, tráeme con una peluca Una peluca ¿Ustedes son las mozas que mandó la agencia para atender la barra? No Sí, sí, yo sí No veo la hora de empezar a lavar vasos Bueno, ven y acompáñame Bueno, por acá Ay, qué emoción Está re loca ¿Qué dice? Uy, ¿qué pasó? ¿Las chichis no pudieron ir a bailar? Ya Ya Si no te la vas a tener que ver con las dos Estas chichitas están calentitas Cuidate, Tomá, que estas se van a vengar, se van a vengar A ver, a dormir El mono Juan El mono Juan El patito Maí, ¿qué es? No No, no los almohadones con forma autito ¿Dónde están? No El perro Luis Taradacito, yo soy vengar Ay, señora, discúlpeme, pero estoy harto, agotado No sabe dónde está Delfinita o el bombón del novio Delfinita está ocupada y Federico se está bañando ¿Qué querías, mi amor? Un fumigador Un fumigador Su hija me prometió que iba a sacar todos los bichos de la casa Y hasta ahora no vi ni un matamoscas Despreocupate, cariño Yo voy a sacar todos los bichos de esta casa Empezando por vos Vení, mi vida Vos despreocupate Mañana no va a quedar ni una hormiguita, Ricky No, no, Ricky, no Rick, como Bogart en Casa Blanca Ya como de la peli Ay, sí De la peli esa de la, 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 la Ay, qué lindo Bueno, andá, mi amor Andá a ver si perdés el avión como Bogart en Casa Blanca Ay, chau, cariño Nena Si vas a hacer fumigar No te olvides de ponerte la máscara Cucaracha ¿Qué te pasa a vos, Chanchita Piggy? Ajá ¿Qué le hiciste a Nilda, basura? Le estás mintiendo El muertito ese que anda dando vueltas por Tailandia No puede ser el hijo de Santillán Porque no es el hijo de Margarita Inteligente que sos ¿Cómo que te importa? Mirá, llego, operada Lifting en desuso Hasta acá te banqué las mentiras Porque no me importaba ni conocía esta manga de copetudos Pero, ¿sabes qué? Ahora no te banco más Ya comprendí ¿Cuánta plata querés, querida? Nada Nada Ahora voy y le cuento a Nilda Todo lo que sé de Santillán y Margarita Mirá vos Llegás a abrir esa boca de hipopótamo que tenés Y te juro Que te mato No entiendo por qué tanto apuro en venir Porque le dije a Nata que la iba a ayudar Y si no quedó mal ¿Por qué no vas a buscar a Oso? Que debe estar buscando a usted Debe estar como loco ¿O no? Que me estás echando No, 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 no Pero no te vas a aburrir acá Sí, es un baile para chicos Ok Como quieras No sé si querés Sí, me voy Ya llegó a operada Esta es buena gente Y vos no podés mantenerlos engañados Mirá porcino Si vos llegás a abrir la boca Yo te acuso de ladrona Y te devuelvo al chiquero ¿De dónde saliste? En cambio Si te callás Podés tener una montaña así De beneficios, mi amor No sé si me entendiste A mí la plata no me interesa Ahora no me interesa ¿Algún precio debes tener? Porque si no hubieras ido corriendo A decírselo a la vieja Ah Sí Tengo un precio A ver ¿Cuál, querida? Mis sobrinas Sí Dejame acercarme a mis sobrinas Sobre todo a Sofía Que todavía tiene Una esperanza de salvación Al fin y al cabo Ustedes son la única familia Que yo tengo Oh Qué emoción Me va a rodar Una lágrima Por mi mejilla ¿Quién sos vos Para ponerme condiciones? Estúpida 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 ¿Me parece a mí? O ese es un silencio de guerra Buenas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pensá que no venías más Cómo no Si te dije que te iba a ayudar Acá estoy ¿Qué tengo que hacer? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Vos tenés onda con otra chica Que no sé yo? No No Si acá Mi única reina sos vos Se las vas a pagar Franco Lucianita ¿La viste a Franco? Lo voy a ver pronto Pero muerto Los boliches Suelo frecuentarte Mil veces más son La que esto Esta martin es un fracaso A mí me gusta ¿A vos Martín? Sí Creo que me Me pareció grande No Tomen, tomen Vayan agarrando Muchas gracias Muchas gracias Ahí está Me tiene que descubrirme ¡Ay! Ahí vengo, ahí vengo Perdóneme Federico Pero si Flor va a tardar mucho Yo mejor me voy No, no, no Por favor Quédese con nosotros a cenar Podemos charlar un poco Ver cómo Perdón, perdón, perdón Pero no me parece muy adecuado Hay mucha gente invitada Acá no sé si va a alcanzar la comida Para el señor De ninguna manera Por favor De ninguna manera Usted se queda con nosotros Pase, siéntase como en su casa Bueno Es más Es más, le voy a presentar Dos amigos de la casa Hola Matías Hola Hola ¿Qué tal? Paloma Yo gusto Me invité a comer ¿Hice mal? No, para nada Está muy bien Hiciste muy bien Es más, hablando de comer Y de... Los chicos ¿Dónde están? Estoy buscando a Roberta Porque la directora La necesitaba por el tema del ingreso ¡Sí! Nadie la vio Ya me decidí Quiero festejar 15 años con el viaje de Falta Y ya te lo digo Que me decidí Y lo voy a hacer Perdón No me parece En este momento ahora Y además los viejes Se hacen en familia ¿Sí? ¿Pero qué tiene que ver? Está lleno de coordinadores Está recontrolado Así que no me podés decir que no No, no, es verdad Es verdad Pero está bueno porque van a ir A Orlando A Miami Si no le vamos a ver la cara Por varios días No me... No me importa dónde vayan Perdón Lo voy a pensar Perdón que me meta, ¿no? Pero... Es muy buena esa agencia de viajes Mis alumnos viajaban por ahí Ah, sí ¿Desde cuándo sos profesora, vos? Es profesora de castellano Ah, pero claro ¿Ella es profesora de castellano? Sí Tomás, ¿vos no te interesarías Ser la profesora de Roberta? Uy, Roberta Roberta es divina Es un solcito Es muy tranquila Ay, yo te dije Que no me saqué a la muñeca No me tenés que demorar a la muñeca Porque vos me la sacaste Tomás, ¿cómo te dijo? ¿Qué no fue? 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 Me parece que yo no voy a poder ¡Basta, descállalo! ¡Basta! ¡Basta! Lavarse las manos Perdón, necesitaría Si no es mucha molestia Que Tomás Me ayude a preparar la mesa ¿Qué te picó? Yo a las chicas las tengo que matar Roberta me robó una pila así de muñeco Venga, para acá Enano rebuznador Venga, picoecita Escuchame Ay, no me hagas esto Yo a las nenas mucho no me las banco Lamento decirte esto, querido Esta vez Ellas no tuvieron nada que ver Ah, no, claro Ahora la dependencia de ella ¿Qué te pasa? ¿Te debando ahora? ¿Qué? No, no me hagas esto Venga, mamá No me hagas eso No, mi amor Lo que pasa es que yo te quiero decir Quién fue la chorra En verdad ¿Quién? Delfina No, Delfina No, ¿para qué quieren mis muñecos? Delfina No, esa bruja no quiere nada ¿Pero qué pasa? Estamos a punto de servir Y nadie, nadie se pone las pilas Con esto no me reconocen Ni de casualidad Chicos, mi diga para todos Vayan agarrando Qué rico Me devuelven el otro Cuidado Franco Flor Flor, sí ¿Qué haces? Flor, ¿qué haces acá? No olvides, no olvides Que lo está vigilando Martín Bueno, sí, yo lo estaba buscando Mirá, hay que avivarlo Mirá eso Ah, no Eso no puede ser Este chico me va a escuchar a mí Le voy a dar el susto de su vida Mi vida ¿Querés, Mirina? ¿Querés, Mirina? Tú Ay, perdóname No te vi Voy a buscar algo para limpiarte ¿Cómo va al jardín de infantes, Nata? No sé No sé cómo va al jardín de infantes Mirá, mirá Mirá lo que es franquito Es hermoso No puedo dejar de mirarlo No sabes qué buena onda que pegamos ¿Te puedo dar un consejo Como amiga y como mujer? Sí Sí, decime, Sofí No confíes mucho en Franco ¿Por qué me decís eso? Dale, nena, hablá ¿Por qué? Porque me parece que está con otra mina No, no, no está con otra mina Si recién me... No, no puede ser No, no puede ser No, no pasa lo a Pipa Él me lo dijo ¿En serio, gorda? ¿Es verdad lo que me estás diciendo? Yo estoy peor que vos, Sofícito Cuando Franco me tiró onda Yo no lo podía creer Y la iba de amigo, ¿eh? ¿Dónde está este imbécil que lo mato? No podés hacer eso, no podés Pará de retarme, Franco Lo hice para ver si lo podía ayudar Martín, ¿dónde está? No sé Estará en el baño ¿Qué sé yo dónde está? Te tenés que borrar Te va a agarrar el oso Te va a matar ¿Qué? ¿Qué? Oye, que se ocurre Va, por la vuelta No, 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 no Oíme Varios pibes se quejaron De la musa enmascarada Decime la verdad ¿Vos sabés el oficio o no? Yo soy... Pero, escúchame, muy capaz Hace años que trabajo en esto Por favor, una falta de respeto Que me pregunte semejante cosa Ay, por favor Qué tarada que soy ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque todo este tiempo Que te vengo viendo Con esa cara amargo Ya me había olvidado Que nos divertíamos ¿Cómo? Cierto Cómo nos divertíamos juntos ¿Te acordás? Qué increíble, ¿no? Tener que llegar ahora A este momento Donde vos te vas Te venís a despedir Y yo la verdad que No sé si lo puedo soportar Porque siento que Que te voy a extrañar Que ya va Va a pasar el tiempo Y no voy a poder contar con vos No vas a estar cerca, mío ¿Vas a estar en Brasil? Aquí cerca Sí, pero no es lo mismo ¿Qué pasa si yo Te tengo que llamar Porque te necesito así Rápido, rápido, urgente Y vos no No podés venir enseguida Mirá, yo Yo todavía estoy acá Si Digo, si necesitas algo urgente Hace tiempo Que yo necesito cosas De vos Y urgente ¿Vos sabés qué? Me gustaría que dejáramos Para después la charla Con respecto a la educación De Roberta Sí, pero a mí me parece Medio revoltosa Para mí Muy difícil No, no No, no Hoy pasó algo Que bueno Fue una eventualidad Pero no va a volver a pasar Es una chica de dinero Mirá, la fijate que es Escuchala Es una generación Una pregunta, Carlos ¿Cómo se salvaron El naufragio ustedes? Sí, a mí me hubiese Agarrado un miedo Si se mandía al barco Ahí está Eso es lo peor Que te puede agarrar En esos casos No, hay que hacer Como dice mi hermano Uno se saca los zapatos ¿Viste? Y va nadando Hasta encontrar El bote más cercano ¿Y Flor se enteró De que naufragio ahora? No, no, no Florcita era Era muy chiquita ¿Y la mamá? Ah, eso ¿Cómo era la mamá? La mamá era un ángel Un ángel, sí Era linda Buena Divertida Como Flor Exacto Como Flor Y tenía un nombre de Flor Se llamaba ¡Ay! ¡Ya! ¡Qué pasó! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué hiciste? ¿Me quemaste? ¡Ay! ¡Me espero! ¡Por favor! ¡No me salpique! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Qué fruta usted! Perdóneme Perdóneme No sé lo que pasa Si todo va a llegar tarde Seguramente no va a querer Hablar conmigo Así que mejor Mejor me retiro Yo lo entiendo Tienes razón Bueno, muchísimas Muchísimas gracias Por la grata compañía Esta Limpiado Perdóneme Otra vez Gracias por lo mal Disculpa por todo Recoge todo Por favor Estúpida ¿Qué puedo hacer? Justo ahora Te fueron la puerta de atrás Salme, por favor ¿Tienes algo fresquito para tomar? No, no, no No, gracias Estoy buscando un tarado No, se fueron todos los tarados recién Se fueron todos ¿Me puedes dejar pasar? No, no puedo No puedo La política de la empresa Que tienes que tomar sí o sí El imbécil de Franco ¿Lo viste? ¿Sabés dónde está? Uh, Franco es el rey de los tarados Y se acaba de ir Están a cuatro cuadras de acá más o menos Tomá, tomá, tomá Franco No, 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 para ¿Por qué me hiciste eso, Lili? No, no, yo ¿Qué está? Uh, Dios mío ¿Viste eso? Pobrecino ya lo mató Bueno, Lista No se falta No se falta ni que te quedes Dejame pasar No, no podés Disculpáme No, no te preocupes No, no te preocupes No, no te preocupes No, no te preocupes Estúpida No, no, no No vas a poder pasar Oso Oso, ¿qué haces? Está bien Mucho mejor que vos Basura, para Anda el gallo enamorado Suspirando en cada esquina Y sueña bajo la luna Conquistar una gallina A la mano es en su canto La pollita escuchará Y él arrastrándole el ala La va a invitar a bailar Chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-ch Gracias.